El duelo entre estos dos equipos es simplemente un recordatorio de lo que sucedió hace unos meses aunque ahora el fin, el premio que persiguen es mucho mayor Alebrijes de Oaxaca recibió al conjunto de calor en busca del título de la temporada de la Serie B de esta Liga Premier Y por supuesto, los jugadores visitantes llegaron a Lito con mucho ánimo pese a que ya llevan un buen rato sin tener actividad después de haber sido eliminados de clasura 2023 Pese a ello, no baja el buen ánimo Del otro lado, por supuesto que también hay mucha confianza después de haber ganado el título a Tomayas Y si no, vamos a escuchar con mucho cuidado, eso sí, las palabras del profe Martínez, técnico de Alebrijes Dicho todo lo anterior, los jugadores salen a la cancha para comenzar con el protocolo El penúltimo protocolo en la Serie B Así se alinearon los dos equipos, así se alinearon los árbitros y todos los involucrados Claro que hay nervios, pero también hay mucha ansiedad, hay muchas ganas por comenzar con este partido Arranca el juego y el que estuvo muy cerca de sorprender fue el conjunto de Club Calor Jugada tempranera que termina al fondo de las redes, sin embargo había posición adelantada Señalada por el árbitro asistente y el grito de gol se ahogó en las gargantas de los de Monclova La respuesta del escuadra local vino prácticamente después Al minuto 9, Armando León estaría abriendo el marcador para los alebrijes Con lo que explotaba de alegría toda la gente que se dio cita en el Instituto Tecnológico de Oaxaca A partir de entonces se convirtió en un partido muy disputado Con Club Calor tratando de regresar en el mismo y Oaxaca de aumentar la ventaja Algunas entradas fuertes, algunos taponazos y barridas realmente espectaculares Se trata de una gran final, se trata de un partido en el que ninguno quiere dejar de dar lo máximo Para tratar de llevar a su equipo al éxito El primer tiempo terminó con la ventaja de alebrijes Y el segundo arrancó de la misma manera, con la misma intensidad Con Club Calor tratando de empatar el partido Pero se veía de alguna manera mucho mejor al conjunto oaxaqueño Lo cual hacía pensar al técnico de su rival Del otro lado, aunque tenía la ventaja, por supuesto Humberto Martínez, técnico de Oaxaca Sabía que no podía regalar nada y por eso cuando Kevin pierde una pelota Que parecía controlada, por supuesto que hizo tremendo coraje Siguieron las acciones, siguieron las tensiones y por supuesto La lucha de uno y otro bando para tratar de sacar lo mejor de este partido de ida De la gran final de la temporada, sin embargo Sería de nueva cuenta el conjunto de alebrijes El que al minuto 85, con este tanto de Manuel Quesada Estaría, estaría sacando una gran ventaja Al final, de parte de los jugadores y cuerpo técnico del escuadra oaxaqueña No hubo más que alegría, pero también un gran reconocimiento Y agradecimiento a su gente, para quienes tuvieron un muy buen detalle ¡Gracias!